Esto está durando mucho más tiempo de lo que imaginé y sinceramente me encanta la idea. Es más, me pregunto por qué diablos pasa tan rápido el tiempo si... Yo personalmente he notado que cuando miro un gameplay dura más el tiempo, pero ahora duro que miro que está más corto, sin embargo, miro después cómo queda el gameplay y está larguísimo. Ya gasté todas mis tazers. Para peor, este fue el zombie que me mató y por eso le tengo un resentimiento. Me olvidé que iba a buscar la... el lanzagranadas. No importa, de paso podré hacer otras cositas que necesito hacer por aquí. Y además, ya sé qué atajo puedo usar para llegar rápido a la habitación del forest. Y con atajo me refiero a que el atajo está por el camino que estoy yendo, así que no me desviaré del camino. Así que... estamos perfecto. Voy a intentar encontrar todas las máscaras en este capítulo porque... A ver, ya lo he repetido muchas veces, pero ya han esperado mucho y deseo que este capítulo sí tenga harto contenido, demasiado contenido, mucho contenido y que no sea Naruto con puro relleno. Es un botón, ¿quieres pulsarlo? Por supuesto. Sí, 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 ya lo sé. Aquí está. Perfecto, ya tengo dos máscaras, si no mal me equivoco. A ver... No, me faltan dos más. Y quedan nueve minutos de grabación. ¿Alcanzaremos a conseguir las cuatro en... En los nueve minutos que quedan? Espero que sí. Ay, pero... Sí, en definitiva odio a este zombi. Y eso que es un zombi como cualquier otro. Pude pasar. A ver, si paso cuando están golpeando la puerta... Voy a poder evitar que entren, así que... Sí, 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 sí. Es totalmente un plus. Y el zombi... Ah, verdad que lo que me... Sí, sí, sí. Es cierto. No he dicho nada. No he dicho absolutamente nada, así que... Me ignoran. Por favor. Aquí hay una hierba roja. Ya recordaba su existencia. Has utilizado la gansua. Creo que ya sé en qué habitación estoy entrando. Y sinceramente me emociona la idea. ¿Barry? Yo no recuerdo que Barry estuviera en esta escena. Veamos. ¿Qué pasó? Jill. Barry, no pretendía asustarte. Bueno, creo que deberías leer esto. Epitafio del Científico. Hay una carta en su interior. La primera parte está destrozada, pero el resto es legible. Alma, he intentado sobrevivir para poder volver a verte. Pero mis esfuerzos solo han retrasado lo inevitable. Estoy infectado y no hay cura posible excepto poner fin a mi vida antes de que pierda lo único que me distingue de ellos. Mi amor por ti. Dentro de una hora me adentraré en el sueño eterno donde me espera la paz. Por favor, compréndeme. Lo siento tanto. Martin Crackhorn. ¿Qué opinas? Bueno, supongo que teníamos razón al decir que esta mansión no era muy normal. Desde luego muy sutil. ¿Dónde está la parte que se rompió? Falta una parte. Seguro que era la más importante. Y alguien no quería que nadie más la viese. Sigamos investigando. Como que estás muy cortante, Barry. Eso fue sospechoso. Bien, no puedo volver a leerlo. Bien, ya sé qué hacer en este puzzle. No había visto la escena con Jill. Me la salté por el speedrun. Son varios tipos anzuelos. Perfecto. Coger cebo de avista. ¡Avista! ¿Qué me pasa? ¡Avispa! Perfecto. Ahora conseguimos la avispa. Son distintos tipos de cebos. Ya lo sé. Y, por supuesto, el cebo de avispa tiene que estar con los demás cebos. Y ahora en la colección de insectos tiene que ir la avispa. Este puzzle sinceramente me aterró un poco porque ya verán qué es lo que sucede. Interruptor. Lo pulso. Perfecto. Ahora contemplen. Tal y cual como ven. La avispa que acabamos de agarrar todo este tiempo estuvo viva. Creíamos que estábamos agarrando un bicho muerto, pero lo contrario. Estábamos agarrando un bicho vivo. Un bicho que en cualquier momento podía picarnos la mano y provocarnos como no sé cuántas infecciones. Es aterrador. A ver. No es aterrador nivel... Nivel... A ver. No sé qué puedo poner de ejemplo. No es aterrador nivel pesadilla, pero sin dudas es algo muy aterrador. Examinar. Tiene un spray de primeros auxilios dentro. Creo que la pistola no la usaré mucho, más que nada estaré usando la escopeta y el lanzagranadas. Ya me sé las ubicaciones de esas armas y de sus municiones, así que debería ser sencillo. Aquí está el zombi que... estaba el zombi que había quemado. Aquí está este señor. Hasta la próxima. Tenemos cargas para lanzagranadas, como ven. ¡Ey! Excelente idea, se me acaba de ocurrir. Ok, creo que guardaré. Es necesario si no quiero morir. Como un niño con un juguete nuevo. Proyectiles incendiarios. Prefiero usar rápido este spray porque... Recuerden lo que pasó, estábamos en estado de cuidado, sin embargo, igual nos mató el zombi. Es una máquina de escribir. ¿Quieres utilizar la cinta? No te preguntes si quería o no quería usarla. Si interactúo con la máquina, quiero hacerlo. Datos guardados correctamente. Guardo mis proyectiles incendiarios. Aquí está el blasón del viento. Salgo de nuevo, como ya es tradición. Me voy por aquí. El pomo parece estar a punto de caerse. Ya lo sé. Igual quiero pasar porque me conviene. Así de simple. Has utilizado la llave de la mansión. Has utilizado la llave de la mansión. Perfecto. Poco a poco ya le estamos quitando el uso a esta llave. Y me conviene. En este puzzle... A ver. Se los explicaría, pero a ver. Necesitamos hacer que... No, no es difícil de comprender. Lo que pasa es que... A ver. Este es un santo con una corona. El guerrero está rojo. Y a este sabio lo tenemos que volver morado. El punto es que... Miren. Lisa, protegida por los tres espíritus. Es el cuadro de una mujer con un brazalete, un collar y una corona. Hay un interruptor. Lo pulso. Pues bien. Cada uno de esos personajes tiene uno de esos objetos. Un brazalete, un collar y una corona. Y tienes que poner a cada personaje respectivamente con su color. Con el color de su... A ver. Tienes que poner a cada personaje con el color que se le asigna de... A ver. Tienes que poner a los personajes con el color que llevan los accesorios de Lisa. Así de simple. Vamos a poner las máscaras que tenemos. Como ven, este sarcófago se va a ir abriendo. Y ya verán qué es lo que sucede después. Por mientras pongamos las máscaras. Solo me falta la máscara sin nariz. Bien, ya está decidido. Sí. En esta parte conseguiremos todas las máscaras. Cortaré grabación. Y este último clip será el final de la grabación. Se va acercando el final de la grabación. Y quiero mandarles saludos a la gente que más me ha apoyado en estos últimos videos. Y en sí... En sí con el canal últimamente. Pues bien. Quiero enviarles saludos a Juan Moises. Que no lo he visto en mucho tiempo en mi canal. A FranimationsGamer. Un amigo que ya de seguro muchos conocen. Aparece mucho en mis gameplays. Y en mis comentarios. Y por último a MemoMasterX. Literal me has ayudado tanto Memo que... No sé cómo agradecértelo. Y también hay muchos más a los que quisiera saludar. Pero... Bien. Saludaré rápido. Diego Ardón. Y... Fabri. O como yo lo conozco. FabriSnake. Por Discord. Bien. Volvemos a conseguir el lanzagranadas. Esta vez no pienso despertar al Forest. Lanzagranadas. Perfecto. Buenardo. Buenardísimo. Ok. Ahora necesito ir a... Necesito volver a la habitación. Esa que dije que iba a abrir. Pero no entrar. Ya verán para qué. Bien. Ya entramos. Y aquí está Richard. Richard. ¿Qué ha pasado? Estás herido. Este lugar es un campo de batalla. Está lleno de monstruos. ¿Cómo te has hecho esto? ¿Cómo te has hecho esto? Fue una serpiente enorme. Y me temo que venenosa. No puede ser. Richard. Aguanta. Tráeme suero. Lo vi antes, pero no lo cogí. Iré a por él. ¿De acuerdo? Vas a salir de esta. Gracias. Aquí tenemos un contrarreloj. Si no llegamos a tiempo con el suero, Richard se morirá. Y no me conviene porque... Ya verán por qué no me conviene. Bien, bien, bien. Hora de correr. Modo speedrunner máximo. Vamos allá. Bien, por aquí. Uff, me encantaría que se pudiera saltar la animación de abrir puertas. Es genial, pero pasado un tiempo te jode, sobre todo en los speedruns. No sé por qué, pero me puse intenso. Es que... En serio, vi en un video que me conviene salvar a Richard. No dejar que se muera. Y bien. Entro a esta habitación. Aquí está el pasillo con los zombies. El caldito. Y este otro... El Trevor Henderson. No sé por qué lo llamo así. Ok, esto está haciendo más rápido... Lo que faltaba. Ok, ese zombie apenas me dio un mordisquito, pero un mordisquito que creo va a ser súper letal. Veamos, veamos. A ver, voy a abrir el cofre. Me voy a llevar una hierba por si acaso. Solo una. Ok, voy a llevarme todo lo que necesito. Encendedor. ¿Dónde está el emblema? ¿Dónde está el emblema? ¿Dónde está el emblema? Creo que no lo agarre. Ok, me llevo estos proyectiles, igual por si acaso. Oh, me dejó en estado de bien y yo preocupándome tanto de mi salud. Ok, como sea, suero. Ok, ahora necesito llegar hiper rápido. Estoy súper tenso. Hiper tenso. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay. Por aquí, por aquí. Es que no quiero que sea Richard. Que sea Richard. Uy, a ese nivel de tenso estoy. Ok. No quiero que el Richard se muera, me conviene que esté vivo. Ay. Ok, corre, 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 corre. Me conviene de verdad que Richard siga vivo. Y además que Richard es un buen personaje, no se merecía morir. Si lo dejé morir fue por... Fue por cosas speedrun, ¿ok? Bien, no recogí el emblema. Me lo quedo. Lo necesito. Bien, emblema. Ok, dime que estoy a tiempo. Por favor, dime que estoy a tiempo. Ay. Solo me queda una máscara, pero... A ver, Richard no va a ayudar mucho con lo de la máscara, pero deseo que siga vivo. Me conviene que siga vivo, insisto. Me conviene totalmente. Ok, llegué a tiempo. Por favor, llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Por favor, por favor, por favor. Dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Llegué a tiempo. Aquí estoy, Richard. Voy a ponerte una inyección. Aguanta un poco. Uh, sí. Richard sobrevivió. Chila, aquí tienes mi radio. Quédatala. Estoy... ¿Estás qué? Es que siempre tiene que doler. Obvio. Oh, bien. Salvamos a Richard. Richard es un buen tipo. Se merece morir. ¿Qué diablos me pasa? Se merece vivir. Y además... Y además... Richard es un buen amigo tanto para Rebeca como Jill. Así que se merece vivir. Así de simple. Ok, no se me quitó la atención. A ver. Ok, ya acaba de entrar el zombie ese. Hola, zombie. Voy a dejar que me muerdas. Pero solo un poquito. Adiós. Espera. Ya me dejó en estado de peligro. Tengo... Sigo vivo. No sé cómo, pero sigo vivo. Me voy por aquí. Ok, por lo menos ahí hay dos hierbas verdes. Supondría que mezcladas ya de llame deberían dejar en estado de cuidado. Y prefiero mil veces quedar en estado de cuidado que quedar en estado de peligro. Que es el estado en el que estoy, por supuesto. Bien, ya tengo todo lo necesario. Quedé en estado de perfecto. Uff. Es un golpe de suerte después de la muerte que me dejó el primer zombie que me mató. Ok, ahora necesitamos ir a la habitación del piano. Seguro algunos reconocen la melodía. No la canté tan genial porque es más que nada para que reconozcan la melodía, pero... Los más fanáticos de la franquicia ya entenderán qué es lo que hay que hacer en la habitación del piano. Ok, aquí está el zombie este. Eso fue sencillo. Este capítulo va a estar de lujo. Al menos yo lo estoy disfrutando y espero que guste. Bien, voy por aquí. Uff. Al fin. Combinar partitura. Su título es Claro de Luna. ¿Claro de Luna? Es sonata de Claro de Luna, pero igual... Ay, es una melodía tan hermosa. Bien, ponemos la sonata de Claro de Luna aquí. Y... Sin dudas una de mis escenas favoritas en todo Resident Evil. Bien, se abre esa puerta. No, no es una puerta, es una pared. Y aquí tenemos... El emblema dorado. ¿Ya entienden para qué es el emblema normalito? Ahora se va a cerrar de nuevo la pared. Y por supuesto, tengo que poner el otro emblema. El emblema barato. Vuelvo... En conmemoración de la mansión. De no ser por todas las cosas turbias que han pasado en esta mansión, sería un lujo vivir aquí. Por todas las cosas turbias y por... Por... Todas las... Por todos los horrores que se han creado aquí. Sin dudas, Oswell Spencer, te merecías la muerte. No, te merecías incluso peor que la muerte. Bien, se abre esa cosita en el reloj. Y... Tomen en cuenta esto. La espada del caballero verde... Penetra la espada de... Penetra la cabeza del otro caballero. Y la otra... Y el florete del caballero rojo... Penetra el estómago del... Del caballero de la pechera verde. Esto tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Pechera verde... Y también... Casco rojo. Ahora entienden. Giro la grande... Izquierda... Grande... Y bien, ahora la manivela chica... Está justo penetrando... La armadura verde. Y la larga... La... El casco rojo. ¿Entienden ahora? Y ahora contemplan la magia. Coger la llave de la mansión. Otra llave de la mansión. Aunque... No. Es la penúltima. Penúltima. Queda una más, pero... Esa se verá mucho más tarde. Además que esta llave, aunque suene decepcionante, sirve para apenas una puerta, pero... ¿Qué más? Por lo menos sirve para abrir una puerta y eso es lo que basta. Creo. Aquí está Richard. Ya lo salvamos, pero... Bien. Hora de empezar las cosas que... Hora de empezar a ir a lo que nos contiene. La llave de la mansión ya nos sirve, lo sé. Vamos allá. Ahora que empiece lo bueno. Ya aún. Y ahora... Ahora estamos en paz. Perfecto. A ver. Ya no se escucha la musiquita, así que... No. Bien, bien. Se murió ya aún. Jill. Sin duda es una de las escenas más trágicas en toda la saga. Sinceramente, aunque suene como algo súper malo, me convenía que se muriera Richard, pero... Igual da pena porque, aunque no se lo crean todos sus destinos en este juego, son morir. Absolutamente todos. Bien. Voy por aquí. Consigo lo que quería, que es la máscara sin rostro. Y lo otro que quería. No quiero sonar cruel, pero ahora que Richard está muerto... Te tengo a ti, escopeta de asalto. Ahora me siento culpable. Es que... Richard era tan amable, sin embargo... Sin embargo, simplemente lo dejé morir así como así, aunque... Bien. No se puede cambiar su destino, pero igual digo... Me siento mal ahora. Por lo menos tengo la escopeta de asalto. Eso es lo que debería valer. Ahora miren. Me habrá envenenado. Necesito suero. No me digas que ahora tendremos que ir envenenados a ir a buscar el suero. Eso ya es extremo. Pero... Si es lo que debo hacer, lo haré. Yo no recuerdo esta escena. Recuerdo que... En Deadly Islands... Aparecía Barry y nos salvaba... Nos quitaba el veneno y... Nos cuidaba todas las heridas, pero aquí es lo contrario. ¿No será que tengo que llegar a cierta zona específica para que Barry me ayude? Lo dudo. Ok, voy por aquí abajo. Voy por aquí abajo. Voy a dividir este video en dos partes porque la verdad es que está muy largo así que... Ya ven... Ya ven cuál es el problema este. Ok, creo que alcanzo a llegar. Uff, el veneno me tiene... Estoy a punto de morir. Ok. Esto va a ser muy arriesgado porque puedo invocar Crimson Heads, pero... Fuera de mi camino. Aquí estaba el otro zombi. Fuera de mi camino. Sigo vivo. No sé cómo, pero sigo vivo. Con este ya van dos golpes de suerte en este capítulo. Supongo que el veneno no me puede matar, ¿cierto? Solo me baja la vida, pero no me mata. Por favor, dime que es así. Porque si muero por veneno... Uff, esta grabación se va al garete y en sí yo me voy al garete. Coger suero. Ya estoy bien, pero... Quería la escena de Barry porque es súper emotiva, al menos para mí. Uff, bueno... ¿Qué se le va a hacer? Guardo lanzagranadas. Intercambiar objetos. ¿Qué se le va a hacer? Bien, vamos allá. Ok, voy a tener que cortar la grabación también aquí. Pero ahora sí que sí. Ahora sí, sin excusas, estamos en el final. Bien. Ya vimos el primer boss fight del juego. Es decir, ya un... Pero... Ahora falta otro. El segundo boss fight y el segundo de la serie a sí mismo. Está muerto. Ok, no me importa. Si lo maté una vez, lo mataré otra vez cuando esté hecho un Crimson Head. ¿Entiendes? Si te levantas de nuevo, también te mataré. Yo no te tengo miedo. Si no le tengo miedo a los zombies normales, ¿cómo te voy a tener miedo a ti? Ok, empiezo a sonar súper emo, pero la verdad es que no lo soy, así que... En cierta manera es irónico. Bien, ya estamos llegando al final de este grandioso juego. Solo bromeo. Estamos llegando apenas al final de la tercera parte. Y apenas vamos en lo que vendría siendo el un cuarto del juego. En tres partes. Ni siquiera en dos partes hemos llegado a un cuarto del juego, así que... Esto se empieza a poner bueno. Aquí está... La cosa de la máscara. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¿Cómo que no hace falta? A ver... Ahora sí que sí. Listo, se cayó el sarcófago. Hora de prepararme para el segundo boss fight. El Crimson Head prototipo. Uy, qué drama. Señor, le creció la barba incluso estando muerto. Eso sí que es un logro. Sí, eso fue un boss fight. Tengas buen día. Es un interruptor. ¿Dónde? No veo ningún interruptor, pero sí veo esta cosita. Que nos va a servir de mucho objeto de piedra y metal. Bien, hasta la próxima. Jejeje. Boss fight. Si este capítulo estuvo cargado, uff, imagínense cómo será el siguiente. Y pues bueno, me voy a ir a la sala de guardado. Y con esto ya estaríamos terminando el video. Porque... La verdad es que este video fue tan largo que hasta tuve que dividirlo por partes para que... Para que no se generara un desmadre entre todos los clips. Y bueno... No me despediré aún. Digo, aún no llego a la sala de guardado. ¿Por qué tendría que despedirme cuando apenas estoy llegando a la sala de guardado? Sería estúpido, en cierta manera. Perfecto. Entonces... Primero necesito una cinta. ¿Dos cintas? Yo recuerdo que tenía más. Ah, siete cintas. Con esto ya van nueve. Increíble. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, estos videos porque... Tuvieron que ver dos mitades de... Es más, me atrevo a decir que el resultado final serán más de dos mitades del video. Así que... Bueno, espero que hayan disfrutado de la tercera parte. Que son en realidad tres partes más de esta serie. Y... Y eso es lo único que tengo que decir. Si les gustó el video, con un like me apoyarían mucho. Y si les gusta mi contenido, suscribirse. Todos están bienvenidos para suscribirse. Y bueno... No los obligo. Y con esto dicho, hasta el próximo video. No.